¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo crear una gráfica de una encuesta en Excel de manera profesional. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. ¡Ahora comencemos! Una de estas aplicaciones de trabajo es la de Excel. Por medio de ella podemos generar gráficas, encuestas con resultados exactos y muchas más actividades. Para hacer uso de ella, lo recomendado es que investigues a profundidad sus múltiples características. Para comenzar te puedes preguntar ¿Cuántas preguntas puedes poner en una gráfica de Excel? Se debe tener en cuenta que una página de Excel se encuentra compuesta por una variedad de casillas. Dentro de las cuales se pueden establecer datos y resultados. Para hacer gráficas en Excel con varios datos, se pueden efectuar la cantidad de preguntas que la plantilla te lo permita. Esto se debe a que la misma cuenta con un espacio amplio para hacer las mismas para una encuesta. Ahora veamos cuáles son los tipos de gráficos más populares en este programa. Existen los destinados a hacer o crear un gráfico de pirámide poblacional, los cuales ayudan de gran manera. Asimismo los tipos de gráficos más usados dentro de la aplicación de Excel están los siguientes. Los gráficos de columna, los gráficos en línea, los gráficos circulares, los gráficos de barra, los gráficos en área y los gráficos de dispersión establecidos en XY. Para crear una gráfica dentro de una encuesta de Excel, lo primero que se debe hacer es tener la cuenta hecha. Así como también haber realizado un conteo de los resultados en las respuestas de la misma, una vez se tengan estos datos realizados escritos dentro de un recuadro creados en la parte inferior de la encuesta, se procederá a seguir los pasos que se mencionan a continuación. Desde la barra de herramientas de Excel, esta es la opción principal haciendo una gráfica directamente desde la opción que te ofrece Excel. Para hacer gráficos, selecciona la que más se adapte a tus preferencias y de allí directamente empiezas a editar el gráfico. Añade los resultados que sacaste por medio de las fórmulas en las plantillas y establecer el gráfico en el punto que mejor creas conveniente. Es recomendable descargar Excel desde su página oficial para tener la última versión con todas las herramientas actualizadas, usando una plantilla. Primeramente se deberá seleccionar la cantidad de respuestas efectuadas por las personas que hicieron la encuesta. Una vez seleccionada esta opción, se deberá dirigir a la parte superior de la pantalla de Excel. Dar clic en la sección de insertar. Una vez allí, se desplegará una barra con todas las características disponibles dentro de ella. Justo en la parte del centro estará ubicada la opción de las gráficas. Podrás ver cada una de las gráficas que se encuentran disponibles para usarlas dentro de la encuesta. Una de las gráficas más recomendadas es la circular. Ella te ofrece una dimensión clara de cada uno de los resultados de la encuesta. Al seleccionar la gráfica, podremos editar el color de la misma y también se podrá establecer el título dentro de la misma gráfica para así identificar cuál es la pregunta que se está evaluando. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima, amigos.